...nuestro patrimonio de los parques nacionales y la verdad es que están haciendo contribuciones concretas en equipamiento, en mejoramiento de los senderos y que muestra un gobierno que quiere abrir también los parques nacionales para que toda la sociedad chilena los valore, los proteja, los cuide y a través del compromiso de los jóvenes creemos que lo estamos logrando con este proyecto que se inició en las Torres del Paine pero ya se ha abierto hacia otros parques nacionales a nivel regional a nivel nacional vienen jóvenes de todo el país convocados por el Instituto de la Juventud y también por la CONAF y la posibilidad de contribuir a que nuestros parques estén mejor estén mejor cuidados y un llamado también a la comunidad ahora que estamos en verano a cuidar nuestros parques cuidarlos con nuestra permanencia ahí de alguna manera no hacer fuego sino los lugares donde están autorizados seguir nuestros senderos, seguir las recomendaciones y de esa manera seguro vamos a estar en un país que tiene más de 16,5 millones de hectáreas de bosque nativo 2,5 millones de hectáreas de plantaciones forestales vamos a estar cuidando nuestro entorno y un país que de alguna manera cuida nuestro entorno también es un país mejor para todos no así no un país de base